Esos colores, esa vida que podemos tener en casa, armando una linda pecera, cuidándolos, y también teniendo esto de incorporar en los chicos, que puedan cuidarlos y que tengan una responsabilidad también. ¿Cuántas cosas puede generar en nosotros esta imagen? Si incorporamos una pecera a nuestra casa, a nuestro lugar de trabajo, ¿por qué no? Por eso aquí, con todo este despliegue, estamos con María Florencia Ventura del Fauna Mascotas. ¿Cómo te va, Florencia? Ay, cómo te va. Bueno, tenemos... Vamos a hacer un panorama, por favor, General. Observen cómo está el panel. Por eso habíamos desplazado a Clarisa y a Gustavo, porque es impresionante lo que hay aquí. Fíjense, estamos como debajo del agua, ¿no? Y trajimos una parte, nada más. En la profundidad. Bueno, a ver, yo quiero una pecera para mí en casa. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que tengo que tener? Yo lo primero que le pregunto a un cliente cuando va a iniciarse en el acuarismo es, primero, ¿qué es lo que está dispuesto a gastar? Sí. Segundo, ¿cuánto espacio dispone para ubicar el acuario? Ajá. Es fundamental. ¿Y cuántos peces también o qué tipo de peces quiere tener? Porque no es lo mismo que vos me digas, quiero tener un pececito de agua fría o un par de pececitos tropicales, a que vos me digas, quiero un acuario donde pueda poner varios pececitos. Quiero una pecera mediana. Y que todo el mundo entre a mi casa y me diga... Y se vea, y que es claro, y que tenga luz. Yo acá traje, obviamente, lo que traje es algo chico, ¿no? Sí. Porque por el tema de peso y movilidad es imposible manejar un acuario de... ¿Querés que pasemos de los más chiquititos a los más grandes? Primero vamos con este. ¿Acá podríamos tener un solo pececito? Esto generalmente lo recomendamos para peces beta, que en algún momento lo hemos mostrado, que es un pez de pantano, que si puede tomar la cámara, esta pecera lo único que tiene son piedras y una planta de adorno. Tranquilamente puede sobrevivir un pez de agua fría sin el aireador, o sea, lo que le da el oxígeno. El tema sería que se le complica un poco a la gente cuando tiene que entrar a hacer cambios de agua, o remover el agua para oxigenar, porque obviamente el pez consume el oxígeno del agua. Sí. Y el beta es el pez ideal para este tipo de acuarios. ¿Por qué? Porque tiene la doble respiración. Puede respirar dentro del agua o fuera del agua si se queda sin oxígeno en el agua de la pecera. Por ser poquita el agua. No, por ser un pez de pantano y por ser poca cantidad de agua y chiquito el acuario, es el pez más ideal para este tipo de acuario. También uno de agua fría, chiquita, no me vas a venir con un pez así grande, porque no, ni siquiera como el de las imágenes, porque sufriría el pez y tarde o temprano se termina muriendo. Esto para tener entonces esto que decíamos. Vamos, pasamos a esta que es un poquito más grande. Claro. Aquí tiene ya el aireador. Esta tiene todo para conectar el aireador, que yo acá les traje para mostrar, porque siempre a la gente, hay gente que sabe, hay gente que no. Sí. Pero por ahí hay alguien que se inicia en el tema y no tiene ni idea. Esto es la máquina que es lo que trabaja enchufándolo en la corriente. Lo mostramos a la cámara, Flor. Sí, lo muestro acá en la cámara. Esta parte acá se enchufa en la punta de esta manguera. ¿Sí? Sí, lo acercamos ahí. Sí. Acá. Claro. Se enchufa, se conecta acá. Sí. Y esto es lo que le va a brindar oxígeno a la pecera, ¿sí? Aparte de hacer de filtrado. La granza que ustedes ven en la base, abajo tiene una placa biológica que yo les traje para mostrar, que es esto. El pico, que es lo que ustedes ven ahí adentro, este es otro modelo, obviamente, porque hay varios. Y trabaja como el filtro de una pileta, ¿sí? O sea, oxigena el agua del acuario y aparte todo lo que sea desechos de los peces, exceso de alimento, todo decanta en la granza del fondo, ¿sí? En algún momento se satura y hay que limpiarla. Pero bueno, eso es un tema más profundo para charlar que, obviamente, si alguien va al negocio, les explicamos todo y les brindamos todo el asesoramiento. Tal cual. Cuanto más grande es el acuario, menos trabajo te da y menos mantenimiento lleva, que es todo lo contrario que la gente piensa, porque por ahí muchos dicen, no, tengo una pecera de un metro, es muy grande, me va a dar mucho trabajo. No, te va a dar menos trabajo a un metro que esa, por ejemplo. Esta, por ejemplo, vamos con esta, ¿qué incorporarías aquí? Esa es una pecera que es muy vistosa, el modelo se llama cubo. Tranquilamente pueden ir peces de agua fría de un tamaño chico a mediano. Siempre se calcula por cada centímetro de pez entre dos y tres litros de agua. Para que tengan una idea de lo que pueden llegar a poner de cantidad de peces. Y tienen que tener en cuenta que los peces crecen. Claro. Y el crecimiento va de acuerdo al tamaño del acuario. O sea, cuanto más grande es el acuario, más rápido van a crecer los peces también. Aquí ya tiene una particularidad que es bastante inclinada. Es el modelo. Ajá. O sea, a medida que van fabricando peceras van, digamos, como innovando en los modelos de acuarios. Ajá. Ese modelo se llama megavista porque tiene la parte de adelante, digamos, como inclinada y hace que tenga una visual muy importante cuando vos le pones los peces, o sea, obviamente el agua y los peces. Me encanta esa inclinación. Y si le pones iluminación, más todavía. Claro. Vamos a recordar algo que siempre cuenta Florencia. Y es que justamente aquí tenemos, podemos tener un hexágono, podemos tener cuadrados, rectángulos, pero nunca como los dibujitos animados, aquellas peceras redondas. ¿Por qué no una pecera redonda, Florencia? Porque el pece marea. Ningún libro de acuario te habla de un acuario redondo. Es más, si vos ves en las películas, fíjate que ves. Las piedras que ves en el fondo, impecablemente limpias. Sí. El pececito nadando y es esa toma y nada más, porque no existen acuarios redondos. Porque el pez se marea y se termina muriendo. Claro, va para adelante y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. No, imposible. Imposible. O sea, hay gente que lo hace. Sí, compran esos copones de vidrio y los colocan igual. Sí, se muere. Claro. Aparte es, digamos, como no le hace bien al animal. Tal cual, tal cual. Cero peceras redondas, entonces, cualquiera de las que les presentamos aquí. Bueno, obviamente que tenés más grandes si alguien quiere incorporar a las casas, lo que pasa es que, bueno, aquí ya al estudio... Sí, aparte son pesadas. Sí, ni hablar. Bueno, vamos, ahora pasamos del tamaño de las peceras y del hábitat a lo que podemos incorporar. Por favor, mencionaste los aireadores. Sí, esto. Ajá. ¿Aquello cumple la función de aireador también? Todo esto que traje acá son juguetes con movimiento, ¿sí? Sí. Todo lo que vos le agregues con movimiento va a ayudar a oxigenar el agua, porque obviamente vos vas a tener el pico que va a alargar oxígeno. Sí. Este aireador es un aireador de dos velocidades, vos sacás una muy buena máquina, vos vas a sacar una llave T, o sea, una llavecita sale de acá. Sí. Una va para el pico y otra va para este juguete y le brinda más oxígeno a la pecera. Cuanto más oxígeno tenga el acuario, mejor todavía. Vamos a pedirle a nuestro señor director que nos presente aireadores para, unos segunditos, mostrarles cómo funciona delante del agua esto que decía Florencia de renovar el aire y las burbujitas que pueden emitir. Ahí tenés un juguete, ¿ves? Y ese está funcionando bastante rápido. Ahí tenés la piedra difusora, bueno, porque el pico ha volado, pero oxigena tanto la piedra, ¿sí? Como el juguete. O sea, las dos cosas están oxigenando el agua. Perfecto. Cuanto más cantidad de oxígeno tengas, mejor calidad de agua vas a tener también. Y ahí tenés plantas naturales que también te ayudan a la calidad del agua y oxigenación del agua, ¿no? Bueno, vos decís que incorporar plantas naturales es beneficioso para la pecera. Sí, obviamente. Lo que pasa es que no siempre podés colocar, ¿por qué? Porque estás limitada a qué tipo de peces tengas. Por ejemplo, ese tipo de planta que ven ahí, que es la de hoja ancha, que se llama ballisneria, es una planta que es una de las más fuertes para los acuarios, porque es la que más sobrevive, porque generalmente la planta es un sustrato especial para sobrevivir. La ballisneria es la más fuerte porque sobrevive en cualquier acuario, digamos, normal, sin ponerle nada en especial, pero si vos pones un pez de agua fría tamaño reproductor, como a veces yo tengo en el negocio que ustedes habrán visto, ellos se la comen. ¿Se comen la plantita? Se comen la planta, entonces todo el tiempo tenés que estar enterrando otra vez la planta o la van quebrando, rompiendo. Si le pones unos pececitos de este tamaño, con este tamaño de pez no vas a tener problema. Y queda muy lindo aparte, ¿no? Un acuario con plantas naturales queda mucho más lindo que con plantas artificiales. Tenemos otra imagen que muestra específicamente los peces que están rodeando a la planta en sí, para presentarlo en imágenes, porque bueno, es una de las opciones, ¿no? Vos podés poner, podés incorporar plantas. Ah, ahí tenemos una vieja del agua. Sí. ¿Qué función cumple la vieja del agua dentro de una pecera? La vieja del agua, esa detiene varios años ya en el negocio, es más, ha crecido alimentándose ahí. La vieja del agua se come todas las algas que se forman por la claridad en el acuario, ya sea en el vidrio, en los juguetes, todo donde ella pueda, digamos, succionar, porque vieron que en la boca tienen como una sopapita. Sí. Y después, si ella ya no tiene más con qué alimentarse de las algas, se come el alimento que de vos le tirás a los peces. O sea, primero te saca como todas las impurezas del acuario. No impurezas a las algas, que las algas no son malas para los peces, lo que te hacen es afearte, digamos, la imagen del acuario. Sí, o oficiaría de limpiafondo. Sí, es como una aspiradora gratis, digamos. Ay, qué bueno. Buenísimo. Sí, vos fijate que el fondo de esa pecera es celeste. Sí. Cuando yo coloqué esa vieja del agua, que hay una sola, esa pecera tiene un metro, un metro de largo por 30 de ancho, por 50 de alto, y ella hizo todo el trabajo solo en 24 horas. En 24 horas la dejó impecable. Qué bueno. Pero tiene un tamaño importante. Y puede estar solita y los otros... El único riesgo que tienen esas viejas del agua de ese tamaño es que cuando son, digamos, tan grandes, si vos la colocás con peces reproductores grandes, por lo general ellas como van buscando todo el tiempo comer, terminan prendiéndose al cuerpo del pez. Ajá. Y la terminan lastimando. Oh, te choqué, le dice, oh. No, no le chocó, se le prendió. Sí. Y por eso esas han volado, de la pecera grande que tengo, han volado a las peceras más chicas. Bueno, se darán cuenta la cantidad de cosas que podemos aprender relacionadas con acuario. Florencia sabe un montón. Si ustedes quieren incorporar un acuario a su casa, bueno, desde ya que todo, desde alimentación que trajo aquí Florencia, los distintos tipos de alimentación. En escamas, de flote. Ajá. Esto es para peces de agua fría, tipo carpa, tipo reproductores, ¿no? Agua fría de un tamañito más o menos grande, ¿no? Ajá. ¿Y este? Y este en escamitas que se le da tanto a tropicales, que viene para tropical, o para agua fría. Eso de acuerdo a la cantidad de peces que llevan y el tamaño del pez. Entonces, yo les doy personalmente la indicación de cuánto es la cantidad que tienen que darle de comer. Porque hay gente que piensa que el pez come hasta morir. Si vos le das todo esto, se lo come. Claro. Pero después viene el problema de que se da vuelta, rompe vejiga, se termina muriendo. Entonces, siempre es más vale darle de menos que de más en comida. Bueno, si quieren saber más, Florencia, te enseña hasta a medir el pH del agua. Bueno, incorporás ostras, incorporás todo lo que tiene que ver con... Estas son plantas artificiales que traje. Hay de todo, para que vos lo puedas incorporar. Bueno, y está buenísimo que a lo mejor si no tenés espacio para que los chicos tengan un perro o un gato en casa, ¿por qué no incorporar este tipo de animalitos? Que a lo mejor le viene bárbaro también para aprender a cuidarlos. Sí, y fundamental que algo que quería aclarar, que por ahí la gente dice, no, porque cuando me voy de vacaciones, ¿cómo hago? Sí. Si vos tenés un acuario armado con oxigenador, o sea, con aireador, un tamaño más o menos considerable como para que vos puedas irte 10, 15 días sin problema, viene alimento para vacaciones, que olvidé de traerlo en este momento, que es como un bloque que vos lo colocás en el acuario y lentamente va liberando la alimentación y los peces se alimentan y tranquilamente podés dejar el acuario 15 días. Queda programado. No pasa nada. Mirá vos, ni guardería necesitan. Exactamente. Chicos, alguna, bueno, ¿alguien quiere navegar por allá? ¿Alguien quiere...? Estás preguntando qué hago con el perro por acá, el camalógrafo. Bueno, no va a poder salir para arriba el alimento, abuelito, no se puede en la vida. Eso es muy novedoso. Tienen comederas automáticas también para acá. O sea, ¿dónde tenés que dirigirte? Al fauno. Ahí es simple. Bueno, ¿alguien tuvo pececitos alguno de...? No, no, la verdad que yo no. Yo. Mi familia hay algunos, pero yo no tuve pececitos. Bueno, yo, a mí me sirve todo esto porque hace menos de un mes, mi novio hizo una así, una pecera enorme, mi novio. ¿Quiere que lo diga? Y bueno, y fue de a poco tiene, pero hay cosas que obviamente no se saben, así que va a tener que cegarse hasta allá y ver si están todas las condiciones dadas. Por ahora, lo que sí han nacido muchísimos pececitos chiquititos. ¿Cantidad? No me preguntes, pero vamos, y tiene una vieja del agua. Y tiene una vieja del agua. ¿Y los peces en cautiverio, en los peces? La mayoría, o sea, a ver, son todos de criadero, obviamente, ¿no? El tema de los vivíparos es el con el que más se entusiasma a la gente porque es el que más fácil se reproduce en acuario doméstico. Los que son ovíparos, como todos los de agua fría, es mucho más complicado porque la hembra desoba y van todos atrás comiéndose los huevos. Ah, claro. Entonces es más complicado que tengas nacimientos en acuario doméstico. O sea, criar es otro tema. Partamos de la base que si querés criar ya es un tema aparte. Claro. Pero en un acuario así chiquito no más. Podés criarle vistes. Si hay un nacimiento y hay una vieja del agua también en esa misma pecera, la vieja del agua no se puede comer los... Es por sí. Ellas se comen todos. Yo no vi nunca que se las comieran, pero ellas se comen todos. Claro. Pero cuando se quedan sin algas, yo las he visto boca para arriba nadando así con la boca y van comiendo el alimento de los peces. Así son. Así con la boca. Así son. Igual que el llamado limpiafondo que la gente se cree que lo compra porque le limpia el fondo de la pecera. Es mentira. La limpiafondo, o sea, la mugre de la pecera la tenés que limpiar vos. O sea, el limpiafondo lo único que come es el alimento de los peces. Que queda entre las piedritas. Pero la mugre cae. Claro, lo que se cae, que es exceso, se lo come el limpiafondo. La mugre, ¿no? Porque el pecado no se va a comer la mugre. No. ¿Me entendés? Nada más que es un invento comercial, por llamarlo de alguna manera. Ya se dieron cuenta todo lo que sabe Florencia, ¿no? Sí. Así que ya saben. Hipólito Yrigoyen, casi 9 de julio, el Fauno Mascotas. Muchas gracias, Flor, por visitarnos. No, gracias a usted, Silo. Un placer, ¿eh? Yo quiero, yo quiero peces en casa. Vamos a hacer una breve pausa. En un ratito hablamos de talentos y de voz. Sí, algo que te va a servir mucho. Gracias.